Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, hoy tenemos un nuevo juego NFT que tengo que deciros que tenéis un sorteo, un glim abajo en los comentarios Solo tenéis que dejar un like, un comentario en este vídeo y para participar en 5 wallets aparte de las que ya están sorteando en este canal, vale Así que tenemos 5 ganadores y para quien quiera participar directamente en el sorteo de ellos, pues tenéis el glim en los comentarios Y también participar en la propia página web, podéis participar, vale, os entráis aquí, vamos a intentar hablar un poco más, más lento Bueno, aquí ya lo tengo rellenado, vale, en esta página, básicamente, bueno, ponéis un nombre, un email, el mismo me lo ha puesto, vamos, uno que ya me ha puesto directamente Vosotros posee que también, os ponéis ahí la wallet y continuáis, vale, y ya estáis dentro, ya simplemente vos tenéis que seguir aquí en Twitter a lo que viene siendo el proyecto Que es un proyecto que ahora hablaremos de él, para eso hemos venido, pero que básicamente pues tenemos que darle una oportunidad porque se ve interesante Está en su etapa de inicio, vale, así que bueno, siempre estar atento a estos juegos que acaban de empezar, como veis, siempre está bien para empezar con ellos Vale, así que bueno, ahí está, continuamos, seguimos, ya estás participando, igual es lo que viene siendo Discord y ya está, vale Ya tenéis ahí tus entradas y nada, los días que faltan para terminar y eso, podéis participar en los comentarios, vale Y bueno, al final es para comprar en la wireless de los NFTs, siempre está bien para entrar lo más barato posible a un proyecto Siempre lo digo, no es consejo de inversión, vosotros analizar antes de nada absolutamente todo, vale Y antes de entrar a un proyecto clarísimamente, vale, así que echarle un vistazo y a vosotros lo decidís Vamos a explicarlo aquí rápidamente, es un proyecto que me ha gustado porque pretende ser un juego de jugabilidad, vale Que tenga jugabilidad el propio juego Vamos a, vamos a ver esto mientras vemos un poquito el trailer, vale Pero bueno, os explico un poquito de que va a ir Básicamente es un, es un, es un juego NFT que los desarrolladores vienen con la idea de innovar con un runner NFT, vale Es básicamente un juego en el que tengas que jugar de verdad para ganar Y básicamente, para los amantes del Jack Pact, el Rai, que puede ser que muchos conocéis El Flappy Bird, el Geometry Dash, aunque yo con el que más lo representaba es con el Flappy Bird, vale Y bueno, básicamente, pues os lo puedo enseñar, bueno, habéis visto un poquito el trailer, lo que tienen ellos formado Como ya os digo, acaba de empezar Y aquí podemos ver un poquito los juegos que está inspirado, ¿no? Por ejemplo, en este, en el Jack Pact Roy, que básicamente, pues aquí tenemos, pues lo que ellos quieren aspirar Claramente, bueno, tienen menos presupuesto y van con sus límites Ahora veremos unas imágenes de cómo, de cómo está planteándose Y luego, por ejemplo, el Flappy Bird, por ejemplo, que yo lo planteo más a los rollos Flappy Bird, vale Que ahora lo, ahora os lo enseño como, como lo tienen, como lo tienen presentado aquí en el White Paper Como veis, aquí podemos ver un poquito, pues como se quiere que sea, ¿no? Como veis un poquito, yo lo veo más como un Flappy Bird, de ir por aquí, pam, pam, pam El típico runner, ¿vale? Así que bueno, a mí estos juegos siempre me han gustado desde pequeño, así que A ver, estoy grabando, ¿no? Espero que estoy grabando, vale, estoy grabando Desde pequeño siempre me ha molado y bueno, aquí tenéis distintas habilidades que tienen El monstruo, la vida, distancia, fragmentos que hay por aquí tirados Y bueno, ahora veremos un poquillo, pero bueno Sigamos analizando la página, podemos ver un poquito sobre los tokenomics El tema del staking 4%, marketing 4%, play to wear muchísimo, 65% Bastante play to wear, light drop de 1%, liquidity reserve 11%, 10% de la hilo, de la pre-sale Y 5% de developer, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis un poquito absolutamente todo Representado en un tokenomics, que esta vez no tiene movimiento Pero bueno, ahí pues una imagen con sus tokenomics Y tiene mucho para el play to wear, que siempre es algo positivo Que tenga bastante para el play to wear Me gusta mucho que tenemos las caras visibles de los representantes de este juego Podemos ver su linkedin, twitter y bueno, todo de ellos El marketing, el technology officer y el ejecutivo, ¿vale? Que bueno, aquí podemos ver absolutamente todo sobre ellos Otros partners, aunque bueno, realmente no son partners como tal Muchos de ellos, como Binance Smart Chains Bueno, sí que está, pues sí, se listan en CoinMarket, CoinGecko Está el juego extra en Unity En BankingShot también para comprar Y Visual Studio, que creo que es el único así más partner Por así decirlo Aquí podéis enviar vuestros emails, aquí tienen incluso correo Y nada, sus redes sociales, que siempre os digo que le sigáis en Telegram, Discord o Twitter Para estar informados del proyecto Y luego ya veremos si queréis invertir o no queréis invertir, claramente El tema de descargar aún no está disponible Aquí vemos todo y aquí, bueno, vamos aquí a White Paper, inglés o español Bueno, aunque ya lo tengo aquí abierto, lo volvemos a ver Aquí os explico un poquito los relatos de los dragones Sabéis que no vamos a analizar el proyecto entero Porque no quiero que se acostumbres a eso Sino que vosotros os metáis a la página web Y leáis aquí White Paper, español Y os lo leáis antes de cualquier inversión, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos un poquito del gameplay Como quiere ser, te lo explica, ¿vale? Te habla de contenidos y exploraciones para el futuro entendimiento Pues bueno, el tema de los dragones Que hay distintos dragones Estadísticas Fatiga de dracónica Guardia de los dragones Pues el mintido de NFT Transformación Renacimiento Fusiones Que también habrá Orbes Tipos de orbes Fase de dragónico O modo juego PvE Y PvP habrá Así que bueno, bastante guay Nada, aquí podemos encontrar más sobre ello Porque creamos este proyecto Aquí te explican absolutamente todo Por si queréis informantes de por qué lo han creado Bueno, básicamente se inspiraron, como he dicho En juegos como Flappy Bird Geometry Dash Todo este juego, ¿vale? Pues tipo así El Subway también yo he jugado El Surfer Y bueno, pues diferentes juegos Si ellos han querido implementar Pues esa jugabilidad A los juegos NFT Que me parece bastante guay Si sale bien Oye, puede ser un buen Buen, buen partidazo Y nada, aquí tenemos el tema de los dragones Que habrá cinco niveles de rarezas Como en todos los juegos Común, poco común Raro, épico, legendario Cada uno de ellos Pues claramente A cuanto mejor sean Pues más caros serán O más recompensas darán Eso siempre Y aquí tenemos la habilidad De que cuanto más dure es jugando Pues al final más vas a ganar ¿No? Tabla de tipos Bueno, interesante Que habrá tierra, fuego, viento y agua Y distintos tipos Tipo 2, ¿vale? Así que tendrá Incluso varios aquí Y bueno, de eventos tipos Estadísticas Que tenemos aquí Pues estadísticas de agua Pues lo que tendrán De 800 a 1200 Velocidad El tipo de velocidad Que tendrá que habrá Mejores y peores dragones Distinto pues el tema de los orbes Y bueno, muchas más cosas Fatiga dragónica Que básicamente Con esta duración estimada 20 partidas por día Que tendrán su fatiga Para que no puedas estar ahí Vamos, jugando todo el rato Pero tendrá un punto de energía Por cada partida jugada, ¿vale? Y cada uno pues tendrá Su duración, ¿no? Como veis Pueblo común Del común hasta el legendario Pues distintos días Y nivel Y básicamente distinta energía Pues para jugar, ¿no? Y bueno, desgaste de NFTs Que siempre está bien Para que haya más Hay más tipo de De renovación Y que no todo sea Directamente sacar Y ganar dinero Sino que también haya reinversión Dentro del proyecto, ¿vale? El minteo de NFTs Como siempre digo Pues tenemos distintas Común Poco común Raro y épico Con el porcentaje Claramente Cuanto mejor es Pues menos posibilidad Pero si te toca Has triunfado, ¿vale? Igual aquí tenemos Porcentaje de minteo Para los huevos dragón Adquiridos en la preventa Aquí tenemos que Es mucho mayor En preventa Que te puede tocar Con mucha más posibilidad Un épico, ¿vale? O un raro Con lo que después Será más raro que te toque, ¿vale? Así que eso para que lo sepáis El tema de la transformación El tema de renacimiento Que también cambia El porcentaje de minteo Según la prioridad de minteo Para dragones renacidos Que también como un poco Ni raro No habrá legendario El tema de las fusiones Bueno, un montón de Info por aquí Del tipo de regla Los dragones deberán tener Como mínimo de 90% De su energía Para poder ser fusionados Todo esto Leeroslo bien, ¿vale? Porque bueno 15% de probabilidad De obtener un dragón raro Al final pues Como veis 25 de épico Y 60 de legendario Que puedes tener incluso Opción A que te toquen Estas cosas Al transformarlos Y bueno Hay 8 tipos de rareza Al azar Y todas estas cosillas ¿No? Como siempre Al final lo estoy analizando Demasiado Pero bueno Para que lo veáis Un poquito Si te transformas De obtener Orbes en Magic Dragons En FT Bueno, básicamente Un poquito de forma De economía Y aquí ves el tema De los orbes A través de cofra A través de Marketplace A través de Bueno, una pequeña cantidad De 5 USD En MDC Que será pues el tema De la cripto ¿No? Y aquí tenemos El jugar El modo PvE Y bueno Paseo dragónico Que también lo tenemos Por aquí El PvE ¿Vale? Que es contra la máquina Y el PvP Que sí que es contra otros jugadores Luego tenemos Entrenamiento virtual Que básicamente Con inversores Sabemos lo frustrante Que puede ser comprar un NFT Y que este no tenga utilidad Por un largo periodo de tiempo Por lo que junto con el lanzamiento Del 3NET del juego Lanzaremos un sistema de staking Para nuestros primeros inversores Así que habrá staking Para los primeros inversores Que entréis con los NFTs Y ya iréis generando Pues tokens Así que eso siempre Es positivo El tema de la economía Bueno, 20% PvE 80% PvP Para que lo sepáis Y el tema de recompensas Aquí tenemos absolutamente todo Lo que ganará cada común Cada poco común Esto siempre es estimado Porque al final Nunca se sabéis 100% Después cómo será Pero bueno Recompensa estimada por 10 partidas Ahí lo tenéis ¿Vale? Y nada 3,5 dólares En el común 4,5 dólares En el común Y aquí podéis ver un poquito Vosotros pues este error Y calculándolo Más o menos Porque al final Si sube o baja el token Pues también Al final cambia ¿No? Y bueno Comprar y vender El tema de los dragones Ahí tenemos el tema de la cripto Métodos de quema Que también Básicamente Esto siempre es interesante Hay 6 métodos de quema En nuestro token Pago de pase de dragónico Minteo de orbes Combinación de orbes Compra de slots Renacimiento de dragones Fusión de dragones Todo esto con el tema del token Para que sea bien distribuido Y que sea utilizable Y bueno El tema del token Que ya hemos visto El equipo de trabajo Que aquí podéis ver Asuntamente todo sobre ellos Aunque ahí lo tenéis en el link En las redes sociales El root map Que sí que lo están cumpliendo A la perfección Eso siempre da un buena Bueno Habla bien del proyecto Y bueno Están cumpliéndolo bastante guay Así que siempre importante Y luego tenemos Pues las reglas De Bueno Siguientes Rezones para evitar Baneo dentro del juego Distintas cosillas Que no se pueden hacer Dentro del juego Para que os las leáis Como por ejemplo Usar más de dos cuentas Por IP Tres o más Pues eso no se puede hacer Te has cargado de responsabilidades Si tienes O lo podéis leer Pues realmente Muy curioso Para que podáis Leer los riesgos Vulneraciones a la seguridad Fence en el desarrollo Multicadena Divulgaciones Tienes que ver información Regulación No certeza Y consecuencias legales Ahí podéis leer todo Si tenéis más información Y para estar más seguros Del proyecto Así que nada gente Este es el proyecto Magic Dragons NFT Espero traerlo más Cuando esté más activo Cuando haya cositas más creadas Cuando el NFT Ya se pueda comprar Y todo esto Pero bueno Yo por aquí os dejo el vídeo Me ha parecido interesante Al menos el concepto Y nada Espero que os haya gustado Tenéis el sorteo abajo en la descripción Dejad tu like y tu comentario Suscríbete Y no te olvides en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao